¿Te ha pasado que tienes menor cantidad de cabello o has notado que últimamente tu cabello es más escaso, más fino y se ve literalmente hasta tu cuero cabelludo? Existen diversos factores, como por ejemplo el paso del tiempo que digamos acuerda nuestro ciclo vital, tanto nuestro cuerpo como nuestro cabello va teniendo cambios, procesos químicos también pueden ir adelgazando el cabello, enfermedades, de momento tenemos algunas enfermedades o tomamos medicamento y también va teniendo un consecuente en nuestro cabello. Una manera de cómo tú lo puedes diagnosticar, por ejemplo, aquí tengo una cabellera más larga que mi propio cabello, pero si tú notas, por ejemplo, tomas la punta del cabello y lo acercas al crecimiento y es más delgado, entonces puede ser un factor de que estás perdiendo densidad o grosor en tu cabello. Una de las características que tú vas a encontrar también en tu cabello es que digamos se ve muy poroso, se siente áspero, está debilitado, incluso tiende a quiebre o ruptura con muchísima facilidad. Aquí te muestro en esta imagen una escala de cómo se ve un cabello con adelgazamiento capilar. Cuando el cabello está grueso se mira literal de esta manera, cuando tenemos un cabello en densidad normal se empieza a ver el cuero cabelludo en cabello fino y sucesivamente. Únicamente tú separas y podrás ver qué tanta escala de adelgazamiento has llegado. Dentro de mi rutina es muy importante recordar que tenemos momentos para cada parte y son momentos lavar, el cual primero voy a lavar con mi Vine Density dos veces. Recuerden que la primera aplicación va a ser para retirar y limpiar el cabello y en nuestra segunda es donde el producto va a poder entrar con toda su patente y toda su tecnología para que tú tengas un mejor resultado. El segundo paso voy a aplicar nuestra mascarilla desde el cuero cabelludo. Esta contiene este Mozilla en el cual empieza a generar una estimulación y tenemos el momento texturizar donde yo voy a aplicar este mousse. Uso secadora o bien lo dejo secar de manera natural. Ahora es muy importante que si yo quiero o quisiera estimular hasta 1600 nuevos cabellos por lo menos en mujeres debo de utilizar durante tres meses uso diario estos cofres de Kerastase el cual contiene los siguientes componentes. Contienen complejo Yang el cual se va a encargar de estimular y engrosar también tu cabello. Contiene este Mozilla, ese digamos es un componente químico que te va a ayudar a impulsar el crecimiento de nuevos cabellos. Es importante aplicar una dosis durante tres meses y después de esto tú tienes hasta 1600 nuevos cabellos.